La ciudad está inmersa en dos alertas, una que habla del viento y otra que habla de la cuestión hídrica. Durante la madrugada ambas se han materializado. El viento más que nada en el sector costero de la ciudad o en aquellos sectores más despoblados seguramente va a tener una afección más importante y lo viene teniendo porque los reclamos así lo marcan. La cuestión hídrica por el momento no tiene un acumulado considerable, son unos 20 milímetros por estas horas de la mañana, pero tanto en un tema como en el otro esto va a continuar. La jornada de lo meteorológico va a ser adversa durante todo el día de hoy, probablemente recién a la noche vamos a tener una merma en la cuestión del viento, así que sin duda es un día para estar atentos, es un día para no transitar si no es necesario y en el caso de hacerlo, hacerlo con los cuidados del caso. Entre las consecuencias principales nos comentaban sobre un techo que se vino abajo y algunas empalizadas que el viento las removió. Sí, la verdad que los reclamos hasta el momento es el techo ahí por la calle Irala del 5.700, una casa bien constituida pero que tuvo esta eventualidad, que se pudo dar una asistencia a esta familia, hemos tenido algunas empalizadas en el sector costero, en este momento estamos acá en el Paseo de Ávila evaluando si cerramos el paseo porque sin duda el accionar del oleaje ha generado parte de la rotura del paredón de contención y es un lugar recurrente donde tenemos eventualidades, acá va a quedar un centro de operaciones en emergencia y desde acá vamos a empezar a hacer las recorridas, que como ya te dije algunas cuestiones ya se pudieron superar, pero recorriendo algunos barrios para ver cuál es el comportamiento, más que nada por la cuestión hídrica. Así que vamos a mantener una guardia en este lugar y desde acá hacer la recorrida, por supuesto conjuntamente con la gente de unidad de poda, con la gente de espacios públicos, con empresas prestatarias de servicio. Así que bueno, va a ser un día y una jornada para que la ciudad esté atenta, por lo menos desde el punto de vista meteorológico. ¿No sirve alguna demanda, alguna necesidad? ¿Es el 106 el teléfono para comunicar? Bueno, el 103 está activo, está reforzado la guardia plenamente, yo siempre menciono tanto al 100 de la policía como al 911, perdón, al 100 de bomberos como al 911 de la policía, que son dos líneas que no solamente si no se pueden comunicar al 103 atienden, sino que también en la vía pública son organismos que trabajamos de codo a codo. Así que esperemos que sea una jornada que pase sin mayores consecuencias, pero que va a ser adverso de lo climático, eso no hay ninguna duda. Gracias.